Hola a todos chicos, yo soy Helen Lagu Hey Ya está Estamos en Twitch Bueno, ahora mismo, puede que no, puede que sí Pero en este mismo instante en el que estáis viendo esto nosotros estamos en Twitch Y si no, lo verás más tarde Te estoy vigilando, Morgan Te estoy vigilando a ti también Vamos a empezar Chicos míos ¿Qué sucedió, Isabel? ¿Hay un barrio, te parece? Departes, señorita Harris Por favor, irme aquí Me ha enviado un vestido junto con la tarjeta de invitación Invitación El cartero borracho, Miquel Peter, Parker Charlotte Ah, es Charlotte Para Elizabeth te verás encantadora con esto, cordialmente a Charlotte Harris El cartero está viendo a Miquel Acabo de conocerla No puedo creer que me haya enviado un regalo tan caro Estoy representándome a mi yo del pasado Es demasiado amable, me pondré esto para el baile de hoy Y vamos a ir a la universidad, al baile este, no sé qué ¿Ves cómo es diferente? Ah, un chupón huevo Fabuloso y elegante Mira qué bonito Este te gustará, ¿no? Está chulo este Está bonito, gente Con este no me voy a meter, eh Mira qué guapas, vamos por fin Pega todo con todo Hoy el palo lo vamos a dejar Pim, piripiri, piripiri, piripipipipipipipipipi Ah, estamos guapitos. ¡Ey, ey, ey, ey! Oigo el claxon de un coche. Con curiosidad, abro la ventana y miro afuera. Un Mercedes rojo clásico está aparcado frente al edificio y se ve muy impresionante. Un hombre sale del coche y se apoya en él. Es Peter Parker. ¡Pere, pere, pere, pere! ¿Davis? Hombre, que es Davis. ¡Hola, cariño! He venido para recogerte. Tú, enseguida abajo. Cariño. ¿Cuál es la musiquita? La musiquita le ha cambiado Empiezo a arrepentirme de haberte pedido que vinieras. ¿Y ahora qué he hecho? No sé. No sé por qué les tenemos tanto asco. ¿Por qué le tienen a prototantatirria? No entiendo. Voy al baile de exalumnos de la universidad y tú vas vestido como si fueses a ir a una exposición de joyas. ¡Qué pesadilla! Te aseguro que seremos el centro de atención. ¿Quieres apostar? Claro que apostamos. El perdedor tiene que conceder un deseo al ganador. ¿Trato hecho? Bueno. Trato de hecho. ¿Por qué somos tan mamonas con Peter Parker? El baile es más grande de lo imaginado. Davis y yo nos abrimos paso entre la multitud. ¿Qué quieres, Davis? Mientras nos dirigimos hacia la señorita Harris, reconozco varias caras de los periódicos. Es extraño verlos en persona. ¡Ojo! ¡Eh! ¡Qué bonita! ¿Ves la envidia en sus caras? ¿Las oyes en sus voces? Seguro que es envidia. ¡Qué bonita la imagen, eh! Me gusta cómo está hecho más Peter en las imágenes que en el render, tío. O sea, me parece un tío más guapo y más... Me mola más cómo está hecho en las imágenes. Missy. Es difícil no ser cegado por esa brillante rosa de cristal que tienes en el pecho. Aposté a que seríamos el centro de atención, pero no te dije por qué razón. Eso significa que yo gano. Ahora debo pensar en un deseo. ¿No os pasa, chicos? ¿No os gusta más Peter en las imágenes? ¿O qué? Elizabeth, has vuelto. El vestido te queda perfecto tal y como lo imaginé. Gracias por el vestido, señorita Harris. Me ha venido genial. De nada, es mi deber cuidar de una compañera de universidad. ¿Y este caballero? Es mi colega Davis. Davis, ella es la señorita Harris. He oído hablar mucho de usted, señorita Harris. Su vuelo sobre el océano fue asombroso. Estamos muy orgullosos de tener una mujer tan increíble como usted en Nueva York. Me halagas, hay muchas otras mujeres y hombres increíbles en Nueva York. ¿Me dejas a tu compañero un momento, señor Davis? Por supuesto. Disfruten de la noche, señoras. Vamos, voy a presentarte a la persona que te comenté. Lo que me tienes que hacer es besarme, Charlotte. En cuanto Davis se va, la señorita Harris me agarra del brazo y me lleva entre la multitud hasta donde está una mujer alta. Diane, ella es la señorita Colvin, periodista del Gotham Times. También estudió en la Universidad Imperial. Besame. La última vez que me entrevistó hablamos sobre los modelos femeninos. Que me avise, que me avise. Quería presentártela ya que eres un ejemplo perfecto. Alta, eh. Se le ve que es alta, chicos. O sea, se le ve en el render que es una mujer en plan de uno o cincuenta y cinco mil doscientos. Diane Boseman, encantada de conocerla, señorita Colvin. Pero si ya nos... Ah, no. Aquí no. Aquí no los conoce, chicos. Boseman, la recién nombrada fiscal especial. Los principales periódicos han estado escribiendo sobre ella durante tanto tiempo que siento que ya la conozco. Bésame tú también. ¿Es usted la nueva fiscal especial? No puedo creer que le esté conociendo en persona. Igual deberíamos reunirnos otro día para poder hablar más cómodamente. Uy, me estás pidiendo una cita. Ahora necesito prepararme para mi discurso. Dame un beso. Señorita Boseman, ¿tiene tiempo más tarde para una breve entrevista? Charlotte, ¿qué haces que no me besas? Además de sus aspiraciones profesionales, también quisiera hablar sobre las dificultades que enfrentan las profesionales del derecho en la sociedad actual. Qué coincidencia. Es uno de los temas que trato en mi discurso de hoy. Estás invitada a escucharlo si te interesa. No tengo casi agua. Tal. Que no llego. Por fin puedo relajarme. No te metas con mis brazos. Por fin puedo relajarme. Después de que Boseman me prometiera una entrevista, he hecho lo que ha venido a hacer. ¿Qué ruta vais a jugar al final? Todo. En principio vamos a hacer pucho. Él me está haciendo lo que le sale de los cojones, chicos. No os engañéis. No, 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 no. Sí, sí, sí. Está haciendo film lo que le sale de los huevos. Así que no preguntéis porque va a ser lo que le salga del coño. Que no, que en primer instancia. En el momento que le salga. En primer instancia vamos a hacer a pucho. Va a hacer lo que le salga de los cojones. Pero yo necesito ver la ruta de mi Peter Parker. Traducción. Que va a hacer lo que le salga de los cojones. Que no. Que sí. Así que sí. Me siento al lado de la señorita Harris y espero a que empiece el discurso. Chicos, pues con esto, todo en mi vida. En general, con Helen es así. Es en plan, bueno, ya veremos. No, ya verás. Es lo que ella quiera y ya. El crimen organizado es una grave y creciente amenaza. Está el mayor desafío de nuestro país. Para hacer frente a esto debemos reunir todas nuestras fuerzas y erradicarlo con todo el poder de la ley. Al mismo tiempo, abogo que más mujeres se unan a la profesión legal. Para que juntas podamos proteger y reforzar la ley. Reformar. Espero que un día nuestra familia y amigos puedan caminar seguros de noche por las calles. No como nosotros que casi nos matan. Bien. La encuentras ganó Pucho. Helen, que hagamos las dos. Sí, es así, Helen. Es así. Que todos estén a salvo de la violencia y persigan libremente sus sueños aquí en Nueva York. Creo que era Diane. Mierda. Qué discurso tan maravilloso. Con su liderazgo sin duda podrá detener a esos criminales. Sí, era ella. Sí, pero te la has pasado por el forro del coño. ¿Qué quiso decir con reunir todas nuestras fuerzas, señorita Boseman? Además de los agentes de la ley, cada miembro de la sociedad tiene una función. Todos pueden desempeñar una función, ya sea un civil común o alguien con voz, como un periodista. Salmón. El cumplido de la fiscal Boseman me hace sentir honrada y orgullosa. Copos de bonito. La prensa es fundamental para luchar contra el crimen. Sí, muchos periódicos y periodistas han hecho contribuciones muy significativas, pero yo no he hecho nada. Atón. Eso no es cierto. Leí el artículo que escribiste sobre el hospital metropolitano. ¡Oh! Me pareció muy contundente y me llegó al corazón. Un artículo muy significativo. ¿Recuerda mi artículo? Pensé que ya todos lo habrían olvidado. Me causó una gran impresión. Por cierto, ¿has hecho algún seguimiento de la situación de los pacientes? Para ser honesta, me vi obligada a dejar The Sun News a causa del artículo. No he seguido el caso desde que entré a trabajar en Gotham Times. Como fiscal y como mujer me preocupa mucho esa situación. Pero no puedo investigar directamente debido a mi cargo. Como periodista con una plataforma, tú puedes hacer más por ellos. Puedo darte apoyo si estás dispuesta a retomar la investigación. O sea que si conseguimos suficientes pruebas, tal vez debería seguir investigando el hospital metropolitano. Yo también quiero visitar a los pacientes. Me pregunto cómo están. Un hombre elegante de mediana edad se acerca a Bousman y la susurra algo. Déjame por favor hacer algo. Lo siento, Pucho. No creo que tengamos tiempo para una entrevista hoy. Tome mi tarjeta. Qué bonita. No se entiende una mierda. ¿Cómo que pone ahí? Llámame en otro momento para proclamar una entrevista. Y no dices en contactar si necesitas mi ayuda. Sí, gracias. Es hora de irme, pero no veo a la señorita Harris ni a Davis por ningún lado. ¡Se han liado sin nosotras! ¿Debería buscarlos y despedirme? Sí. ¿Buscar a Davis primero o buscar a Harris primero? A ver, se puede que aquí es Davis, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, yo sé que queréis iros con Harris, pero ya sé que no es ruta, así que... Con Davis. El salón está demasiado lleno de gente. Decido pedirle ayuda a un empleado. Disculpe, ¿ha visto a un hombre alto y rubio con traje? No siento, señorita. Hay muchos caballeros aquí que coinciden con esa descripción. Podría ser más específico. ¿En serio tienes que hacer algo en este capítulo y decides... ¡Ozodombozate! Sí, porque las voces chulas me las reservo para los personajes chulos. Ah, sí. Lleva una rosa de cristal en el traje. Ah, este compañero. Lo pequeño aceptó su testa de un salón. Agradezco al empleado y comienzo a abrirme paso entre la multitud. ¡Pum! Me aflijo cuando dos personas conocidas me paran en seco. Dos abusones que solían meterse conmigo en la universidad. Ah, venís a chuparme los huevos. Ahora te toca. Bueno, 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 pero si es la pequeña Lizzie. ¿Qué estás haciendo en Nueva York? Pensé que te habías vuelto llorando al rancho de tu familia. Colin, un chico neangreído y que pertenece a una familia acomodada en Nueva York, era el líder de un grupo de abusones a los que les gustaba meterse con los chicos de los estados centrales. Además de causarnos problemas en clase, nos intimidaban verbal y físicamente. Ah, un gilipollas. Gita Colin. Vaya Colin. Solo ha pasado un año desde la última vez que nos vimos. ¿Y ya has olvidado de dónde vienes? ¡Toma! ¿Te atreves a hablar, Madre? Ah, por supuesto. La pequeña Lizzie ahora es una celabita. Brown. Ah, es una chica. Ah. Da igual. La chica material. Fue víctima de maltratos, pero se unió a los abusones después de hacerse amiga de los niños ricos. Era peor que Colin, quizá por despecho tras haber sido víctima en el pasado. Colin Brown, por favor, respeto. En mi mente surgen los recuerdos enterrados de las humillaciones que había sufrido. Yo apenas puedo controlar mis emociones. Respeto. Gracias, Colin Brown. Lo pedimos siempre en otros vídeos. Es algo que suele pasar. ¿Quién te crees que eres? ¿De verdad crees que te mereces esa? Oh, seré mejor que tu burger. ¿Te has mirado en el espejo, querida Elizabeth? ¿De verdad crees que eres digna de estar con Rogers? Vuelve a tu granja de cerdos, apestas. ¿Vienes de alba y de a vestir así? ¿Qué se puede esperar de una pueblerina ignorante? Mientras intento controlar mis emociones, empiezan a lanzar mis insultos, como lo hacían en la universidad. ¿Respeto? ¿Eres digna algo así? ¿Sabes muy bien cómo te las arreglas de promover un pie en este lugar? ¿La hija del concejal o el hijo de los Davies? ¿A quién le haces tan la pelota? Suprimiendo mi rabia, me sereno y contraataco. La nueva de Disney, chicos. Lamento que sigas siendo un parásito, Brown. Es una pena que te hayas convertido en una descerebrada como él. ¿Esto qué es ahora? ¿Hagio School Musical? Trabajo mucho y me gano bien la vida. No tienes derecho a insultarme. ¡Qué buen chiste! No importa cuánto lo intentes. Sigues siendo una pueblerina despreciable y sin dinero. ¿A quién le has robado ese vestido? Y este es un evento exclusivo para exalumnos destacados. ¿Cómo lo has hecho para colarte? Elizabeth, ¿hueles algo? Envidia. Davies me guiña el ojo cuando pregunta. Sí, Edmund. ¿Qué es ese olor? Déjame olerlo. Señor, ¿se olvidó de cepillarse los dientes? ¡Qué tontería! ¡Me he cepillado los dientes esta mañana! ¡Incluso me puse colón y lo! Bueno, no servía de nada tu aliento apestad. Deberías ir al dentista. ¿Necesitas que te recomiende uno? ¡Tú! ¿Qué tratas de decir? ¡Ya basta, Colin! Discúlpenos, señor Davis. Colin y Brown se van sin decir otra palabra. Creí que todos los ricos eran iguales, pero tú... ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión sobre mi hermosa rosa de cristal? Pongo los ojos en blanco y me niego a responder a su tonta pregunta. Joder, macho, si parece que le da más asco Davies que los abusones de mierda. Al final Davies deja de molestarme y yo sigo ignorándolo. Me llama y me dice que es hora de ir a casa. Camino a casa, sigo pensando en lo que acaba de pasar hoy. ¡Ay! ¿Cuándo llegaré a ser una exalumna sobresaliente para ganarme el respeto de todos? Muy bonita la foto. Bonita la foto, sí. ¿Lo tratan mal porque es rico? ¿A qué Camp Rock fuiste ahora? La verdad es que he estado en varios, chicos. Yo soy increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!